Bueno, muchacho a Punta Manara, eh. Este muchacho lleva buen camino. Bueno, pues a continuación, a continuación viene Paco Mora. Después de varios años, tiene mucho interés en subirse aquí, al escenario. Vamos a ver cómo anda de garganta y de voz el amigo septuagenario. Le acompaña la guitarra, igual que al anterior cantador, Antonio Rabanito. Así es que, sin más preámbulos, al cante Paco Mora y al toque Antonio Rabanito. Adelante, señores. Bueno, buenas noches. Bueno, ante todo, estamos este año aquí, para hacernos cantecitos y dedicárselos a todos ustedes, que se los merecéis. Y acompañados de este monstruo de la guitarra. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Yo espero que, hombre, a mi edad quiero que salga bien. Voy a prestarme todo lo que pueda. Voy a prestarme todo lo que pueda. ¡Viva! ¡Ole Antonio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ole! Música 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 Gracias ¿Qué noche más buena hace? No hay ni un mosquito Ni hace frío, ni hace calor Un airecito que se mueve muy bonito, ¿eh? Venga, esto lo hace la verdad La verdad, la falenca de Bobadilla Dale Vamos allá Antonio No hay ni un mosquitole... ¡Gracias! Olé Antonio y Huerta Ahí, 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 veré Cuando paso por tu puerta Cuando paso por tu puerta Con pan y voy comiendo Con pan y voy comiendo Que yo con pan y voy comiendo Pa' que no digan la gente Que convérteme en más de ti Desde que murió mi madre Desde que murió mi madre La ropita de mi cuerpo La ropita de mi cuerpo La ropita de mi cuerpo Yo no tengo quien me la jala La ropita de mi cuerpo Y otra vida está Yo también estoy en mi cama Yo 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 que ya mi me dejo Yo 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 que me dejo El peiné que se peinaba Y el vestido que estrenó Y el peiné que se peinaba Y el vestido que estrenó De la vea De la vea De la vea De la vea Que viene el guajaco La correa De la vea De la vea De la vea De la vea Amén. 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 Donde se lejo el ego y el capacito. Amero. Hola Antonio Si me quiere él morir Sigue lándome el contento Si me quiere él morir Tú eres lo que yo más quiero Y sin ti no puedo vivir Que ni un minuto, ni un momento Y sin ti no puedo vivir Se me está lavando lo bueno que soy Bueno Vamos allá A ver si sacamos el agua A ver si sacamos el agua Que está muy dura este año Vamos a unos fandanguitos Hey A ver si sacamos el agua Música Oh, estoy bien Que el tiempo lo cura todo Dicen los sabios y los tores Hay que el tiempo lo cura todo Yo tengo un herida en mi pecho Que una mujer a mí me dejó Y a mí no se me cura Dios mío de mi alma ni muerto Dios mío de mi alma Dios mío de mi alma Cristal Mi lágrima Yo voy echando En un vaso de cristal Y ahora la he hecho en el suelo ¿Por qué de tanto llorar El vaso lo tengo lleno? Oh, 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 oh ¡No, Héctor J! ¡No, Héctor J! ¡No, Héctor J! Bueno, ahora tengo el gusto de dedicarle un cantecito porque yo casi todos los días me voy a Campillo y allí no puedo decir nada más que tengo muy buenos amigos, muchos amigos míos y como es estar aquí esta noche, tengo el gusto de dedicarle un cante a Campillo y va para ellos y después para ustedes ¡No, Héctor J! ¡No, Héctor J! ¡No, Héctor J! Vamos a poner toda la carne en el asador con esta guitarra ¡Vamos allá, Antonio! Bueno A ver si la hago bien, quiero hacerla bien porque es una dedicatoria a estas personas que se lo merecen ¡Ay! ¡Viva Campillo! 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 Os voy a decir un cante, que en estos días lo aprendió. Dedicado a Campillo, dedicado a Campillo, que allí tengo yo, muso amigo mío. Campillo tiene una calle, que como ella, no hay otra igual. Que es muy larga, ancha y bonita, que es muy larga, ancha y bonita. Y le llaman acá. Que es muy larga, ancha y bonita. También tiene su barbería. Donde yo me voy a pelar. Y esa barbería es, y esa barbería es, y esa barbería es, que de Francisco. ¡Oh, oh, 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 oh! Es como Y ahora Y ahora para que no odie usted Tengo el gusto Ya lo he hecho muchas veces De dedicarle algo a Bobadilla, ¿vale? ¿Eh? ¿Cómo está? Yo Se lo he dedicado a Campillo Porque yo estoy en medio de los dos pueblos Porque Os digo la verdad Yo allí ¿Qué voy a decir? Alegría Un buen amigo Me cuentan cosas Y yo pues me voy allí todos los días Tengo mis pueblos Pero estoy escuchando, estoy escuchando Bueno, como va a pasar a ustedes Las de Bobadilla Amén Aplausos ¡Gracias! 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 Mira, si es chico mi pueblo que no viene que no viene que no viene en el mapa mi pueblo es muy chiquito pero tiene mucha amor simpatía con cinco líneas de ferrocarril que por aquí pasaban a Colombia novia Córdoba, Sevilla y Málaga Granada y Aesira vaya pueblo que mi pueblo vaya pueblo que mi pueblo para mí para todos ustedes una maravilla si queréis saber el nombre si queréis saber el nombre y ese pueblo se llama y ese pueblo se llama a 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